Gracias, muy buenas tardes. Desde este lunes 28 de noviembre, la estación de inspección técnica a cargo de la empresa alemana DECRA ya comenzó en funciones aquí en Pérez Celedón. Aquí estamos viendo estas imágenes de nuestro compañero Alan Cascante, el movimiento durante este lunes que mucha gente lo tomó por sorpresa, no conocían de la apertura, pero de inmediato hasta sin cita vinieron a realizar la inspección técnica que recordemos que desde el cambio de la anterior empresa a esta pasaron varios meses, por lo cual se fue haciendo un rezago en cuanto a ese trámite tan importante de la revisión de los vehículos y por eso aquí vemos en estas imágenes vehículos particulares, vehículos de empresas, autobuses. Ha sido la tónica durante este lunes como parte de esta apertura, esta empresa que ha venido abriendo en diferentes partes del país, lo había hecho en área metropolitana, comenzó después en zonas como Guápiles, también Guanacaste y este lunes ya le correspondió al Valle del General una noticia importante y que los conductores tienen que tomar en cuenta porque desde hoy ya está nuevamente trabajando esta inspección técnica, esta estación ubicada aquí en Palmares de Pérez Celedón en el distrito de Daniel Flores. El tema de las citas, muy importante para que lo tomen en cuenta, nos comentaba el administrador de esta estación que las personas que busquen una cita para la inspección tienen que ingresar a decra, decra.cr, ahí está la cejilla de citas, ahí viene un historial de las estaciones que están distribuidas en todo el país, se escoge por ejemplo la de Pérez Celedón y se le da otra cejilla que indica cambiar locación para que ya quede totalmente lista esa cita y las personas puedan traer sus vehículos. Por ejemplo, el día de hoy como se abrió sin poco conocimiento por parte de los conductores, muchos han venido sin la cita pero se muestran satisfechos con poder tener nuevamente el acceso a esta posibilidad de contar con la inspección técnica después de algunos meses. El horario de esta inspección es de 6 de la mañana a 8.30 de la noche de lunes a sábado, ese es el horario en el que está trabajando esta estación aquí en Pérez Celedón. Vamos a escuchar, amigos y amigas televidentes, a conductores que les consultamos acerca de este primer día de decra aquí en Pérez Celedón y esto fue lo que nos comentaron. Lo siento muy similar a lo anterior, lo siento muy similar, nosotros de hecho nos dedicamos a las revisiones previas y a pasar los carritos, pero sí lo siento muy muy similar en realidad, hasta algo, está uno un poco acostumbrado a esto ya la verdad, solo estábamos esperando a que volvieran. Ustedes que se dedican a eso, me imagino que el tiempo se les hizo largo, ¿verdad?, del cambio de la anterior a esta. Larguísimo, sí, fueron varios meses esperando, intentando mantener ahí la gente que nos ayuda y con muchas ansias, al principio se decía que era un mes y medio, por ahí más o menos, pero sí, la espera fue bien larga. Por suerte, un compañero, un ingeniero me llamó y me dijo que estaba recibiendo sin cita previa y estaba por aquí cerca y entonces aproveché para venir a acá. Muy buen servicio, es rápido, yo pienso que esa es una buena opción esto de cambiar Ritreve por esta otra empresa. Me parece que revisaron todo lo que tienen que revisar, dichosamente el carro está en buenas condiciones. Realmente es la primera vez que traigo un carro yo a revisión, no había venido con el tema de Ritreve, pero sí, sí, digamos, esperamos que haya un cambio, pues, drástico en caso, digamos, en el tema de la inspección y todo. El tiempo de atención del proceso, ¿qué sale? Ahorita fue súper rápido, realmente yo llegué, ni siquiera sabía, fue que un amigo me dijo que estaban aceptando y vine y prácticamente ya voy para, pedí un chancecito en el trabajo para salir y venir. Se ve muy bien todo, todo perfecto, buena atención por los momentos, no se sabe más adelante, pero muy bien el día de hoy. Antes de retirarnos, veamos una vez más el panorama en estas imágenes de TV Sur Pérez Celedón, de nuestro compañero Alan Cascante. La inspección técnica reabrió aquí en Pérez Celedón, en Palmares, aquí en Daniel Flores, en el Valle del General, con esta apertura este lunes 28 de noviembre de 2022. Ya lo saben los amigos y amigas televidentes. Desde la estación de revisión técnica, aquí en Palmares, un trabajo de cámaras de Alan Cascante y Johan García Gómez. Para TV Sur Pérez Celedón, volvemos al set principal.